Autobuses Sur vs Autobuses Unidos a 1 Autobuses Sur es una línea de servicio económico o intermedio que cuenta con unidades Giri Sarifin o con unidades Aikotoreto para estancias más pequeñas. También cuenta con unidades Aikon Erwin e incluso siguen utilizando unidades Multigo FL. Esta es una línea a la que mucha gente critica debido a que a veces las unidades están en mal estado, pero en general es una buena línea. Autobuses Unidos a 1 cuenta con unidades Irizari 5 para estancias pequeñas para su servicio económico. Y para su servicio directo económico cuenta con unidades Irizari 6 muy bien equipados. Esta es una línea a la que muchos aman y que cuenta con una gran gran historia. ¡Suscríbete al canal!